Buenas tardes, nos encontramos cerca del fraccionamiento Villa del Sol Quiero comentarle que en estos momentos se está quemándose Un tiradero de basura, más que basurero clandestino Es un tiradero de basura, un lugar en el cual la gente viene y tira los desperdicios Cuando no pasa el camión recolector de basura o cualquier otra situación Esto pues tiene la potencialidad de salirse de control Aquí abajo hay casas a no más de 30, 40 metros Y pues aquí cerca también hay otros, hay un asentamiento de personas Por lo cual sea importante que el departamento de bomberos de la ciudad de Senada Zona norte, pues se hiciera presente en este lugar Quiero comentarles, está fuerte el calor Que despide las llamas Y el olor también, esto se extiende Por varios metros, se extiende incluso hasta allá abajo también Es basura plástica y esto es algo que la misma gente ha encendido Pero si le comento, es importante por la contaminación que esto genera al medio ambiente Y sobre todo la seguridad de las familias que se encuentran en la parte inferior Pues que esto sea sofocado de la manera más rápida posible Más pronto posible Por los expertos que es el cuerpo de bomberos de la ciudad de Ensenada Ellos pues sabrán cómo atacar esta situación La recomendación que le hacemos nosotros es Por favor, no tire basura en predios abandonados, en lugares baldíos Pero sobre todo, no hay que encenderla Esto genera demasiada contaminación en el ambiente Y sobre todo, pues usted ya sabe que podría llegar a terminar en tragedia Como ha pasado en algunas ocasiones Entonces, esperamos, vamos a estar por aquí cerca A esperar que, pues, los bomberos Que ellos traen herramientas, traen palas y demás Nosotros no traemos nada Pues puedan hacer lo pertinente que es apagar este incendio La columna de humo se ve varios metros Estábamos nosotros en los encinos Y se vio la columna de humo Entonces, pues sí, es algo que fácilmente perceptible Por parte de las autoridades, por parte de la gente De hecho, pensamos que era una casa habitación La que se estaba incendiando Afortunadamente, solamente, pues, esa es la basura De este tiradero clandestino Para CNR Noticias, les informó Tashiro Malek